Es difícil disimular lo que pasa por mi mente Cuando te tengo de frente Esas ganas de tocar ese cuerpo lentamente Divertirnos malamente con tu piel Baila hasta que la noche se acabe Bailamos salsa y reggaetón Eres moza y tu cuerpo lo sabe Que bailas con esa pasión Si lo haces como eso lo mueves Yo me imagino eso en ascensión Chicas sé que tú tienes las claves Baila conmigo esta canción Baila conmigo y tú no bailas con cualquiera Hagamos de la fiesta nuestro día en primavera No estamos para acuerdanos de tantos malos momentos Estamos para disfrutar y vivir una nueva era La más loca, la que más atreve La envidia de todas las mujeres Está soltera y también como lo mueve Esa cosa sí que tiene poderes Mami tiene lo que ninguna chica tiene Tanto flow que no se compara en niveles Mi modelo de ti tengo diez mil carteles Eres así, espero que no me congeles Paso a paso demuestro lo que ella tiene Sin reposo te baila trajeza y reggae Por si acaso le muestro lo que tiene el nene Lo que quiero mami, solo que lo arqueja Baila hasta que la noche se acabe Bailamos salsa y reggaetón Eres moza y tu cuerpo lo sabe Que bailas con esa pasión Si lo haces como eso lo mueves Yo me imagino eso en acción Chica, sé que tú tienes la clave Baila conmigo esta canción Hermosa tú eres la mera mera Me encanta el look de la nueva era Dile a Mike que ya le encontré nuera Que esa nena ya es mía, la loca para afuera Así que tranqui, tranqui, ella se lo pasa con un funky, funky La beso y brinco como un monkey, monkey Es tan dulce que le dicen pinky, pinky, bebé Eres mi miel, fui Annabelle Tu favorito y tu perro fiel Ese nivel en que te cargas Se te ve tan bonita en esa tanga Dale, muévelo, muévelo, muévelo Cuando el puente trepa en mi está on the floor Dale, muévelo, muévelo, muévelo Tú naciste pa' esto, pa' el reggaeton Baila hasta que la noche se acabe Bailamos salsa y reggaeton Eres moza y a tu cuerpo lo sabe Te bailas con esa pasión Si lo haces como eso, lo mueves Yo me imagino eso en acción Chica, sé que tú tienes la clave Baila conmigo esta canción El lunes Baila conmigo Baila conmigo El lunes, el lunes, el lunes Y el lunes te mueve, lo mueve, lo mueve, lo mueve, lo El lunes Los más lunáticos